Mira. Flore, azule, y kilate. Rosalía. Y es mentira, que me mate. Sí, por a ver. Flore, azule, y kilate. Y es mentira, que me mate. Coaltura. Coaltura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Coaltura. Demasiá noche de travesura. Coaltura. Vivo rápido y no tengo cura. Coaltura. Y eres joven pa' la sepultura. Coaltura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Coaltura. Demasiá noche de travesura. Coaltura. Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven para la sepultura Con altura La Rosalía Con altura